En el reino de las serpientes, la mamba negra es un depredador temido y respetado en los áridos paisajes de África. Hoy nos adentraremos en un fascinante viaje hacia el mundo de la serpiente más temida del continente africano. La mamba negra es nativa de las sabanas, bosques y zonas rocosas de África. Su coloración oscura proporciona camuflaje en la vegetación y su cuerpo delgado y ágil es una adaptación perfecta para la caza. Puede alcanzar hasta cuatro metros de longitud y es conocida por su velocidad, pudiendo moverse a más de 16 kilómetros por hora. Es una cazadora oportunista, activa principalmente durante el día. Utiliza la emboscada como táctica para cazar pequeños mamíferos, aves e incluso otras serpientes. Su veneno neurotóxico ataca el sistema nervioso central de sus presas, causando parálisis y asegurando una presa fácil. Una curiosidad intrigante. Es la capacidad para cambiar su comportamiento en función de la temporada. Durante el invierno pueden ralentizar su metabolismo para adaptarse a condiciones más frías y conservar energía. Estos reptiles suelen inyectar menos veneno en sus mordeduras defensivas en comparación con las mordeduras de caza. Esto se debe a que el veneno es una herramienta para inmovilizar a la presa y no para matar a los depredadores. Las mambas negras alcanzan la madurez sexual entre los tres y cuatro años de edad. La época de apareamiento ocurre en la temporada de lluvias. Las hembras depositan huevos en nidos ocultos y tras un periodo de incubación nacen las crías, que ya son independientes al nacer. Las mambas negras consumen su alimento sin masticarlo, ingiriéndolo entero. Su capacidad de abrir la mandíbula les permite alcanzar hasta cuatro veces el tamaño de su cabeza. Incluso llegan a desencajar su mandíbula inferior para facilitar la ingestión de mayores cantidades de comida. Su sistema digestivo es altamente eficiente, logrando procesar presas de tamaño mediano en tan solo ocho horas. El veneno de la mamba negra introduce alrededor de 100 miligramos de una toxina llamada dendrotoxina. Para un ser humano adulto, una cantidad letal puede ser tan ínfima como entre 10 y 15 miligramos. Dos colmillos huecos ubicados en la parte frontal de la boca son responsables de inyectar el veneno. Esta disposición en una posición de ataque extrema permite a la mamba morder y alejarse rápidamente. Las neurotoxinas de acción rápida afectan el sistema nervioso, junto con cardiotoxinas que impactan el músculo cardíaco. Después del ataque de la mamba, los síntomas en humanos incluyen dolor en la zona de la mordedura y sensación de hormigueo en las extremidades. En casos extremos, la persona puede llegar a entrar en coma y fallecer debido a la parálisis de los músculos respiratorios, causando asfixia. Aunque no posee la toxina más potente, su naturaleza agresiva, la cantidad de veneno liberada y su velocidad de acción la convierten en una serpiente temida y peligrosa. Su capacidad para ascender árboles es notablemente ágil. Estas serpientes se desplazan dentro de su territorio, cuya extensión fluctúa según las particularidades de su entorno y la presencia de presas. No se les considera particularmente territoriales. Son serpientes diurnas. En Sudáfrica, un estudio reveló que se exponen al sol aproximadamente entre las siete y las diez de la mañana, y luego nuevamente entre las dos y las cuatro de la tarde. Es común que regresen diariamente al mismo lugar para tomar el sol. La mamba negra ha sido catalogada como una serpiente de enorme importancia médica por la Organización Mundial de la Salud. En un estudio llevado a cabo en Sudáfrica entre 1957 y 1979, se registraron 2.553 casos de mordeduras por serpientes venenosas, de las cuales 75 fueron confirmadas como atribuidas a mambas negras. De entre estos 75 casos, 63 presentaron síntomas de envenenamiento sistémico y tristemente, 21 de ellos perdieron la vida a causa de la mordedura. En resumen, la mamba negra es una serpiente fascinante pero extremadamente peligrosa. Su veneno potente y su comportamiento ágil la convierten en una de las especies más temidas del reino animal. Es crucial respetar su hábitat y conocer cómo actuar en caso de encuentro. Gracias por acompañarnos en este recorrido, por el fascinante mundo de estas impresionantes serpientes venenosas. No olviden suscribirse para más contenido que explora la asombrosa biodiversidad de nuestro planeta. Hasta la próxima.